El Superior Tribunal de Justicia a través de la Sala Contenciosa Administrativa dictó un fallo en un caso concreto planteado por un jubilado del Instituto de Ciudad Social que planteaba la vulneración de algunos derechos a la igualdad, a la seguridad social, a la no discriminación, etcétera, planteaba, digamos, algunos derechos que él se creía vulnerado, derechos constitucionales. El Superior Tribunal de Justicia analizó el caso planteado de acuerdo a las pruebas que se obran en el expediente y lo que manifestó en su momento es verificar la razonabilidad o proporcionalidad de esa norma dictada en aquel contexto y que después fuera modificada en el 2010. Estamos hablando de la ley 1671 y 2587. En ese contexto, después de un razonamiento doctrinario que hacemos en el fallo, estimamos que hay razonabilidad en las dos normativas y proporcionalidad en el momento que fue dictado. ¿En ese momento ellos tuvieron opción de elegir los jubilados que ingresaron en esta ley? No, 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 se dio en un contexto, por eso son leyes de emergencia que se dan en un contexto determinado donde hubo algunas variaciones en cuanto al cómputo que tenían de su jubilación. Más allá de extender en 5 años la edad mínima jubilatoria, también hubo algunos indicadores, digo para que la gente un poco, para que se entienda, hubo algunas modificaciones en cuanto al haber previsional de base y a su vez en los áreas jubilatorias. Y a su vez también en el proporcional del 82% móvil se había bajado un 75%. En ese contexto, esa normativa cumplió esa finalidad, por lo tanto, en este caso lo que hemos fallado es que haberse jubilado o haber obtenido los derechos para la jubilación en ese contexto y en ese momento determinado, la normativa aplicable a este caso particular era la que estaba vigente en ese momento. Y la que estaba vigente en ese momento justamente era la 1671, que después fue modificada por la 2587, que compensó de vuelta a un estado original el cómputo de la base jubilatoria. ¿Esto no genera jurisprudencia? Digo, ¿no genera un antecedente para el resto de los jubilados? En principio las sentencias no son para todos, cada caso es concreto. Sí es cierto que nosotros ya tenemos una decisión con respecto a la razonabilidad y proporcionalidad de esa ley. Quizás se planteen otros casos con otras violaciones a otros derechos constitucionales que de vuelta el Superior Tribunal de Justicia tendría que analizar. Comparativamente las dos leyes, la del 96 y la actual, digamos, difieren mucho. Sí, hay diferencia, la del 2010, o sea, la 2687, mejoró un poco las condiciones que tenía el jubilado, la primera, la de la 1671. Sí mejoró y fijó quizás un cambio en la fijación de la BOER. Pero es la normativa imperante.